Casi 30 es el título de la ópera prima del director, guionista y productor Alejandro Zubich. Pensé en esta historia porque es un poco lo que a mí me pasó cuando yo decidí hacer cine. Yo soy un economista con especialidad en finanzas. Trabajé alrededor de 6, 7 años en un corporativo en Estados Unidos. Y bueno, un día dejé todo para hacer cine, ¿no? Porque el cine es lo que siempre me ha apasionado en mi vida. Bueno. Era muy feliz. Imagínate, un escritor y una bailarina. Para mí creo que a los casi 30, pues uno ya tiene cierto conocimiento muy básico de la vida, pero ya tienes la habilidad de autocriticar y autopensar más tus decisiones. Porque es como la edad perfecta para tomar esa decisión. Te vas a casar, ¿no? ¿Y cómo sabes? Me abandonaste. Me abandonaste tus sueños. Lo más valioso es su juventud, sus sueños y la fuerza que puedes adquirir para volver a luchar por ellos y alcanzarlos. Y todavía tener el resto de una vida para disfrutarlos. Encontré la invitación de la boda de tu amigo Al en Sonora. La historia es universal. Se puede contar tanto en el DF, en Yucatán o en China, ¿no? O sea, pero para mí era bien importante mostrar a la gente del DF cómo es el norte, ¿no? Realmente visto por el ojo de un norteño, ¿no? Si no estás 100 por ciento segundos de casarte, no lo hagas. Y yo creo que es una película que crea, que va a crear afinidad. Sobre todo en los espectadores entre 20 y 30, 32, que es un público clave para el cine. Nuestro tiempo es limitado. No hay que desperdiciarlo. Viviendo la vida de alguien más. Los actores están de veras. Este Balbi es una revelación. Para volar, mijo, no basta con aventarte ya, sino creer que puedes volar. Es una película muy entretenida, es una película muy divertida para toda la familia y que tiene un mensaje muy, muy, muy bonito. Casi 30 de Alejandro Sugich se proyecta en las salas comerciales a partir del 21 de agosto. Y pueden encontrar más información en Facebook como Casi 30.